¿Cómo están? Sé que he estado muy desaparecido aquí en Instagram desde ayer porque quería hacer una sorpresa a mi mamá. Estoy inmenso, no me salió y hasta hoy la pude hacer y recién voy terminando de hacer eso. ¿No saben de verdad lo que sentí o lo que sentimos? Lo que mi mamá me dijo, lo grabé y de verdad me da muchísima pena que me vean así porque nunca creo que hemos estado en redes así. Y llamen un chorro a sus mamás, ellas siempre van a hacer todo para que ustedes sean felices, siempre quieren lo mejor para ustedes. Y disfrútenla, disfrútenlas un chorro, de verdad. Amela y díganlo mucho que la aman diario, diario, de verdad. Y a todas las mamás, esto es algo que a mí me cuesta un poco de trabajo, ya que no sé si sea por mi personaje o algo que estoy como medio acostumbrado que vea una cámara y aún así tenga problemas, me sienta mal o que sea, nunca muestro cómo estoy. Y a lo mejor esa es una de las cosas que la gente no sabe cuando uno se siente mal, está pasando por una situación súper difícil. Esa familia, amigos, amorosa, siempre que veo una cámara o estoy enfrente de la gente no muestro realmente cómo estoy. Pero de verdad, felicidad a todas las mamás, nuevamente, ámelas demasiado. Y yo aquí, que sé que mi mamá va a ver las historias, quiero decir que te amo mucho, ya te lo dije muchas veces, de verdad te amo.